Pues amigas, amigos, buenas noches aquí en el corazón de la Perla Tapatía, pues viendo, viendo esta cosmopolita ciudad, miren inclusive hasta una preciosa quinceañera que acaba de salir, pues de lo que es la iglesia aquí en Guadalajara, Jalisco. Pues muy buena ciudad, amigas, amigos, reitero, muy cosmopolita, la hermosura de esta fuente, pues no tiene sin igual, chequenlo ustedes, preciosísima. Aquí enfoco la parte posterior de lo que es la monumental catedral de Guadalajara y allá al fondo, hombre, pues todo un contingente de preciosísimas calandrias, fielmente, amigas, amigos, conducidas, pues por sus operadores y jaladas por briosos corceles. La Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, en todo su esplendor, en la zona centro. Amigas, amigos, bendiciones para todas y todos ustedes.